Yo soy quien vos crees que soy, pero diferente. No entiendo nada de lo que decís, pero sos lindo igual. Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. Nuestra intención justamente era reflejar el momento y lo que estaba viviendo esta familia, y desde la emoción. Es una película muy conmovedora que básicamente habla de las emociones de estos personajes, de la lucha de estos personajes, y de cómo un niño de 12 años, en su despertar sexual, en su despertar al mundo, tiene que vivir esta doble personalidad. Pero básicamente la intención justamente era de que esta familia, a pesar de todo, se mantenía unida en el sueño y en la creencia de que estaban luchando por un mundo mejor. Infancia clandestina es una película sobre el amor, sobre el amor en los tiempos del cólera, podremos decirlo. El amor de los padres con sus hijos, el amor de los padres con sus ideas, el amor de la abuela con su familia, el primer amor de este nene que se despierta, y el amor de ella, de la nena, de María, que también se despierta. Es una película sobre el amor, básicamente, sobre emociones, que está atravesada inevitablemente por este contexto histórico y político, y que hace que también el amor resuene con una intensidad distinta a cualquier otra historia de amor en otros contextos. Sí, me parece que en eso es como la virtud de la infancia clandestina, la virtud es esa, es como hablar del amor desde otro lugar, desde un lugar intenso. Estoy convencido de que Infancia es una película de mi generación, de la generación de los que éramos hijos en esa época, y que también puede mostrar otro ángulo porque justamente muestra estas emociones desde un niño, desde los que éramos nosotros en aquella época. Y quizás lo que aporta es eso, y la diferencia con las demás películas es eso, es como un nuevo punto de vista donde se valoran las emociones, donde las emociones son las que priman ante todo, ante cualquier cosa. Quizás la escena con la abuela, justamente el final de esa escena, ese gran abrazo, después de haberse dicho de todo a la cara, profundamente odiándose entre madre e hija, una gran escena de Natalia Oreiro y de Cristina Banegas, terminan abrazadas, porque en realidad lo más importante es eso. Digo, realmente lo que vale la pena de las emociones, de las relaciones con la familia, los amigos, la gente que uno quiere, son las emociones. Para mí es una película conmovedora. Infancia clandestina es una película que te atraviesa. A mí en principio así me sucedió con el guión. Sentí muchísima responsabilidad de llevar a cabo un papel tan importante en esta película como ser la madre del protagonista. Es una luchadora, es una familia que más allá de la realidad en la que están inmersos y de su realidad clandestina, creen en el amor, creen en la familia, quieren ser felices, se permiten festejar cumpleaños, se permiten festejar con todo lo que eso implicaba en ese momento. Luego de ver la película, que nosotros lo pudimos ver en principio en Cannes, quedé altamente satisfecha, muy conmovida, tanto las personas en las que trabajaron la película como el público, que no conocía esa realidad y que se estaba empapando de eso que sucedió en los 70s aquí. Sigue vivo lo aprendido, esa infancia clandestina, casi un beso en Ipanema. Y yo solo frente a un living de trincheras y un palazzo que no era para vos. Quiero estar como para siempre. Me lo prometes, con toda mi alma.